¡Feliz primer aniversario, los victorinos elegantes del Alto Fight Carlito! Que organiza la promotora Carlitos Castillo, este sábado 6 de mayo, en el local de la familia Yauce. Desde las 8 de la noche, apetito de su gente llega. ¡Sonido J Music! Y todos los cheleros, islamos a Candina. Y todos los cheleros, pasamos a Candina. ¡Sí! ¡El sonido que ya conquistó todos los pueblos! ¡Sonido J Music! De Jaimito Ginga, que llega con sus mejores animadores, Leonel Barrera y Orlando Vances. Invitamos a todo ese público bailador de Capote, Eureka, Pancal, Pala 1 y 2, Pixi, La Ranchería, San Juan y a toditito ese público chelero. ¡Presente la chica guafísimas, Rosemary, Brenda, Sandrita y muchas chicas más! Este sábado 6 de mayo, ¡Feliz primer aniversario, los victorinos elegantes del Alto Fight Carlito! Desde las 8 de la noche, vacílate con sonido J Music. El mejor show chelero de Leonel Barrera y Orlando Vances, que estarán con muchos regalos para todo el público presente. Te esperamos en el local de la familia y auce, ¡imposible faltar! Auspicia, toldos y eventos Anita Castillo, Botega Millasier, y presente la cerveza heladita de mi Ronquevito de Chele.